muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister janathan y vamos a jugar a digimon world 2 y antes de seguir con las misiones vamos a digivolucionar a unos cuantos digimon empezando por luna y listo ya está lista para digivolucionar a crecimos aquí viene luna ultra digivoluciona a crecemon un digimon de nivel ultra en su última etapa crecemon este digimon como que hace como una referencia a la luna creciente después sigue bien amón que el cual la cual aquí no hay ninguna rama es solamente una sola línea en esa línea de evolutiva y ahí viene el otro vamos a digivolucionar a más galgamon y listo ya tenemos otro digimon de etapa de última etapa ya más galgamon volvió a ser más galgamon aunque clocomon ya no ha vuelto a ser clocomon y puede evolucionar a mirage galgamon no necesita experiencia de nada y listo vamos a mirar el resto si están listos o no todavía le falta y es mucha experiencia oscura pero bueno veré si la puedo conseguir todavía le falta de todo solamente falta el nivel y este me imagino que falta todo para digivolucionar bueno falta la experiencia sagrada y el nivel y listo es curioso que vengan del mismo tanto grizzly como más galgamon vengan del de la miss del mismo de timón en entrenamiento y ahora sí ya que hemos terminado de ti tipo alucinar los digamos vamos a recibir las misiones de las solicitadas por digimon maquina y si ya tenemos ya hemos solamente nos faltan dos y después nos vamos para la unión para las misiones de la unión nos vemos en el patio oscuro ahora sí vamos a hablar con un corte mom hola ya me encanta hacer tortas y comérmelas siempre quise comerme la legendaria digi de la torta he oído que son flamón en área oscura este podría cocinar una crees que podría conseguir una vigi de la torta para mí por supuesto vamos a hablar con son flamón que está en el día en el área oscura a este área está son flamón al lado de su caimón quieres que te prepare una digi de la torta lo siento me gustaría prepararla pero me he quedado sin vigiles si me consigues un poco te haré una digi de la torta con mucho gusto fucmon en el túnel sumergido tiene digi leche espi y ya ya estamos frente a fucmon decidí cortar hasta donde se encuentra el digi mon en cuestión para así evitar para así no comernos el camino así hacia donde está fucmon desde donde entramos en desde donde aparecimos en el túnel sumergido y ahora sí listos o no como decía antes de que los digi mon me interrumpieran listos o no allá vamos qué quieres un poco de digi leche espi la estoy guardando para una digi del torta no pienso dártela así tan solo supieras para que era que vía y tenemos a jucmon si es el de limón parece un pirata de todas todas tiene más pinta de pirata y una pinta de pirata que no veas parece que este pirata dispara a través de su cañón que hay en el otro brazo este digi mon tiene una pinta de un típico pirata con su garfio es parecido al capitán garfio toma en el túnel sumergido podremos ganar muchas experiencia máquina ya que en su mayoría de ídimos podemos encontrar más vínimos máquinas que acuáticos hay más posibilidad de que entrarnos por con un vínimo máquina mutante me imagino en cuanto a lo de las especies me imagino que clasificaron esas tres digo estas seis para por los recursos por cuestiones de recursos de la consola imagino mira como lo tenemos como se nota que los he leveleado mucho sí olvidé contarles que estoy leveleando por fuera de cámara a todos mis digimon tanto que hasta algunos ya han alcanzado su línea digievolutiva ya estaban listos para digievolucionar pero no los digievolucionar por fuera de cámara sino en cámara y con ese último golpe derrotamos al capitán garfio y listo luna y mazgargamon aumentaron de nivel que son los dos digimon perfeccionados dos digimon de última etapa que son clomón te ha dicho que me pidieras porque no lo has dicho antes pues porque no lo has no no escuchaste siempre le doy a son clomón digileche espi a cambio de digi deli torta por favor perdóname coge toda la digileche espi que quieras muchas gracias capitán garfio ahora si vamos a hablar con son clomón ya llegamos al área oscura este y vamos a informar a son clomón vamos a darle la digileche espi has encontrado digileche espi ya puedo preparar la digi deli tarta del digi deli torta todo lo que tengo que hacer es mezclar esta digileche espi con el resto de ingredientes y hornear hecho aquí tienes vaya horneado a la velocidad de la luz claro que si y ahora si vamos a dársela a cotemón que está en el patio oscuro ya estamos de vuelta ya estamos frente a cotemón ya vamos a entregarle el digi deli pastel bienvenido de nuevo jonath tienes la digi deli torta por fin podré probarla muchas gracias tu recompensa está en el centro oscuro misión cumplida listo ahora si vamos a antes de nada voy a equiparles un objeto a uno de mis digimon y le damos el sable titán el cual es apto para los digimon de la especie máquina del nivel 10 en adelante pueden usarla pueden tenerla y ahora si ahora que caigo olvide darles los objetos a los que recién digi evolucionados fue un gran fail no un gran fail un grandísimo fail de casualidad ya está nivel 11 así que no creo que vaya a cambiar mucho el hecho de que se me olvide o no darle objetos vamos a mejorarle más la velocidad si por qué no y ahora si listo o no vamos con la siguiente misión para el digimon insecto planta y solamente queda salva a Gelmon de Floramont en la digigranca así que nos vemos en la digigranca como que para activar esa misión se necesita un digimon de la personalidad graciosa y vamos a hablar con Floramont Hey Jonat cuando estaba jugando en el pantano bucle Gelmon comió una fruta venenosa empezó a actuar de forma extraña se volvió loco y fue más allá del pantano si come esta fruta Antioto se curará encuentra a Gelmon salva a Gelmon por supuesto ahí nos vemos en el pantano bucle ahora si ya estamos listos para enfrentarnos y si aquí está el Gelmon que necesita una ayuda el cual se comió una fruta misteriosa y le tenemos que dar la fruta Antioto y si corte la parte en que me dio la fruta Antioto creo que fui muy impaciente y ahora si sin más que decir vamos a darle comienzo imagino que este Gelmon está actuando raro por esta fruta misteriosa por eso por eso Floramón nos dio la fruta Antioto para que se la diéramos al Gelmon pero antes tenemos que calmarlo está fuera de control y por cierto vamos a aprender una nueva técnica por fuera era en cámara pero como la mayor potencia es el puño poderoso voy a seguirlo usando siempre uso los ataques de mayor potencia si no hay si hay dependiendo quien sabe dependiendo del número de Digimon que le alcance y mira como lo tenemos creo que valió la pena dejar esta misión de última en anteriores intentos he colocado esta misión y si me resulta difícil completarla ya que no tenía un super ya no estaba under level esa no es la parte difícil la parte difícil viene después duele ayuda y le damos una fruta antídoto y me siento bien debe de ser la fruta por la fruta antídoto estaba actuando raro por haber comido esa extraña fruta o necesito que me hagas un favor chogungecomón está enfermo también por haber ingerido la fruta hay otra fruta antídoto por favor ayúdale por supuesto parece que esta misión va de ayudar a chelmón a ayudar a chogungecomón y ahora si vamos a buscar la fruta antídoto y ahí está está en forma de cofre y tenemos la fruta antídoto que se la vamos a dar a chogungecomón y aquí está el remolino que me llevó a la habitación donde está a donde va en donde estaba Skullbaluchimón aseguro que no haya cofres de por medio y una llamada claro que sí flora está al máximo de nivel y estará lista para digivolucionar pero la voy a digivolucionar una vez una vez que haya como decirlo haya completado la misión o puede que sea por fuera de cámara voy a hacerlo por fuera de cámara más bien ahora sí estamos frente a chogungecomón pero antes voy a cambiar de digimon bueno ya casi nos faltan unos minutos así que lo vamos a dejar si les gustó no duden en darle un digilike suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego chau 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 ¡Suscríbete!